¡Hola! ¿Cómo están? Y bueno, acá en un video de probando cositas nuevas Así que bueno, voy a ir... Tirándome el pelito para atrás Y voy a empezar por prepararme la piel Con este Dermascience de Liderma Podemos ver que es súper liviano Que es lo que yo últimamente necesito algo livianito Lo puse en mi paleta mezcladora Previamente me lavé la cara Y me pasé tónico Previamente me lavé la cara Y me pasé tónico Lo que estoy notando es que es súper liviano Pero yo tengo la piel mixta Mixta extremo Tengo en la zona T súper graja Y en esta zona por la rosacea Súper Súper seca Bueno, me pasé en la cara Esta crema de neutrógeno La hidroboost La verdad que me gusta un montón La súper recomiendo Y este que es el que me puse antes La verdad que me dejó la piel bastante linda Me apagó un poco la rosacea Que eso se agradece totalmente Ahora voy a pasar a hidratar los labios Con este Carmex Es súper famoso Porque te grana los labios Yo ya lo usé una vez Voy a Agarrar un poquito Tiene un olorcito como a vainillita Meio raro Me encanta Y La contextura es como un bolso labial Con gusto como a menta dentístico Yo no soy fan de la menta Entonces es como que se siente el doble Bueno, acá tenemos Y ahora voy a poner el de primer El de Tacha El de Skin Canvas Lo voy a mostrar Es así Lo voy a espatulear Un poquito Lo espatuleo porque lo quiero usar para clientas Así que Lo voy a espatulear Y ¡Ay sí! ¡No! ¡Guau! La verdad que con muy poquito Te abarca casi toda la cara Mi Principal Mi principal zona Por la que le pongo primer Es por la cerrate Y Acá los poritos Pero la verdad Súper linda me dejó la cara Ahora en la base Es tan ligera Se me va por todos lados Y desperdicio un poco Entonces es como Es un poco cara Para nosotros los argentinos Entonces como que para mí Todas estas cositas cuentas Ahora Me lo voy a esparcir con esta esponja Natacha Nina La cual la tengo de novedad Es nuevita Y miren el tamaño Con esta que yo venía usando Es bastante más chica Y bueno Espero poder acostumbrarme A ver si le acerté uno al tono Yo creo que sí Lo bueno de esta Es que es súper blandita Para ser nueva Es muy blandita Creo que me alcance Porque no me quiero Tener más Es como que quiero una cobertura De media a ligera No quiero Nada Muy full cobertura Es mi tono exacto Ni que me lo hubiera montado 100% para mí De verdad Lo que sí Para mi gusto Por lo menos Es de cobertura Media A ligera Para lo que yo uso ¿No? Pero Como Los labios Podemos ver Que se me agrandaron Bueno Ahora Ahora De corrector Tengo este De Pure Vamos a ver Que tal Es 4 en 1 Love Yourself Y es un Longwear Foundation Y concealer Me lo regalaron A este En el MG3 Ven que tiene Me gusta esto Ven Tiene Ay ya se le salió Tenía Como eso Me parece que está Un poco Oscureli Vamos a ver Que tal Bueno esta es la marca Pure Ya la mostré Yo la verdad que es Lo primero Ah si Es como muy amarilla ¿No? Vamos a ver Que tal Lo voy a llevar solo En la parte de abajo Porque Para arriba Tengo un primer Es como muy amarillo Para el tono de piel Ahí está Lo bueno Es que Se difuminó Súper Y Es de Poco menos Para mi Y lo que yo En el espejo De alta cobertura La verdad que No me veo Nada Ahora Para sellar Todo esto Voy a estar poniéndome El polvo De Ana Paula Marsal El que tiene Efecto Glow En el tono 02 Podemos ver acá Acá dice la marca Y esto trae 20 gramos Es un Polvo facial Con efecto luminoso Se los voy a mostrar Ahí Y Vamos a hacerle swatch Creo que Es como que No se ve el efecto Luminoso Ahí está Más o menos Y ahora Para eso Para sellarme Voy a estar usando El puff De flor Dominicetti Me voy a Hacer así Un poco Entonces Tomo Con esto Así Yo lo voy a usar Para ponerme En todos lados Porque Realmente Esto es como Una caricia Capaz Aplica El polvo Un poquito Más pesado Pero Pero nada O sea No Ahí está Y bueno Así es El packaging La verdad Que Me encanta Es súper lindo Y bueno Me voy a terminar Hacer la cara Contorno Rubor Eso Con los mismos Productos De siempre Iluminador No Eso tiene nada Y bueno Ya con Contorno Rubor Vamos a pasar A la iluminación Para eso Voy a estar Usando Thompson Estoy usando Thompson A ver Si se ve Que Es un tono De A2 Que me encanta La verdad Que es nuevito O sea Si me llega Pero hace rato Que le tenía ganas Wow Wow No sé a ustedes Que les parece Pero a mí Esto Es una maravilla Lo que es Un matizita Y acá Estoy usando El de Sophie Clay El de Siempre Y ahí Es Lino Thompson Me encanta Y yo creo Que la cámara Se lo come Todo Capaz Le haré Muy hincha Estera Viva Pounce Glow Bueno Como quiero más glow Voy a estar Fijando Agregando Con este Fijador De glow Para el agarrar No se Aquí No Verdad Para mi gusto Tiene un gusto Meio rari O sea Un olor Rarito No sé Y Es como que El Así Es Muy grueso Y como quiero más glow Me voy a estar agregando Este de Natasha Nina De esta manera Mira Voy a ponerme Esto Así Ahora si creo que estoy muy glowy Estoy pensando que más me falta Para los ojos Para los ojos No me aburré Nada Tengo el párpado Totalmente limpio Voy a estar Usando Este Primel De Urban Decay Es así Y lo voy a espatuliar Porque también Lo uso con Porque también Lo uso con clientes Entonces Si fuera de uso personal No habría drama Y de Esto A esto Así Ahí Entonces ahora Entonces ahora Con un dedito Voy a hacer así Y Me lo voy a pasar Por todo Pasó la esponjita Por arriba Bueno Ahí me puse el primer En los ojos Y la verdad Es que agrega Muy poquita cobertura Pero Vamos a sellarlo La voy a sellar Con Esta La roncita Ya se secó Y la voy a Pasar Así Entonces también Hacemos un poco De visajismo En el ojo Ahí Esto no va a quedar así Me voy a poner Este que es Chicado En el ojo O no Me voy a poner Thompson En el ojo Así combina Con El iluminador En el párpado En el párpado móvil Un poco Un poco de Dubái Que este es Otro Nuevo Y ven que es Súper linda Vamos a ver si se pega Si necesita Ayuda Y bueno Ahí Me puse Máscara de pestaña Me relajé un poquito Con una sombra marrón Nada del otro mundo Y me puse Este labial Que es el de Rosy para MAC En el tono Amplified Que es En el terminado Amplified Y lo que voy a hacer ahora Es agarrar ¿Cómo está? Agarrar Thompson Y le voy a dar Una vuelta de rosca A este labial Thompson con Hay una brochita Que me la vengo poniendo En todos lados Y No Transformamos En otro labial Ahí Y Vamos a poner El gloss Transparente De Hydraet Vamos a Probarlo Es este El que me acabo De poner Creo que ahí Quedó Súper lindo Y bueno Ahí está El look Terminado La verdad Que No sabía exactamente Que hacerme Pero Me parece algo Súper natural Espero que les haya gustado No se les olvide Darle manita arriba Y suscribirse Si todavía No lo hicieran Acuérdense Que en este canal Subimos Dos videos Por semana Así que bueno Nos vemos en el próximo Chau 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 ¡Gracias!